Justicia, importante información relacionada al caso de Fede Ratas, periodista de Nijandino, adelante. Gracias Jorge Bonilla, gracias oyentes y televidentes a nivel nacional. Como usted bien lo apunta, a continuación detalles sobre el caso Fede Ratas, porque la Corte de Apelaciones Designada, que conocía el caso Fede Ratas, también ya se ha pronunciado sobre el auto de formal procesamiento contra la diputada Sara Ismela Medina Galo y el señor vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas. Y es que ellos se fueron señalados por el caso Fede Ratas, también denunciado por la Maxi, en los delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno. Sin embargo, un juez natural determinó dictar el sobreseguimiento definitivo para Antonio César Rivera Callejas y el auto de formal procesamiento por el delito de falsificación de documentos públicos a la diputada Sara Medina. Y en apelación ellos se presentaron para pedirle a esta Corte de Apelaciones Especial para que revisara esta resolución. Sin embargo, en estos momentos la Corte de Apelaciones Designada, en el caso Fede Ratas, confirma, repito, confirma el auto de formal procesamiento contra la diputada Sara Ismela Medina Galo por el delito de los delitos contra la forma de gobierno y confirma el sobreseguimiento definitivo contra el vicepresidente actual del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas, que también era perseguido en esta causa Fede Rata. Sin embargo, se ha confirmado ya el sobreseguimiento definitivo, así que esta causa se extingue prácticamente para el vicepresidente del Congreso Nacional. No obstante, continúa en el proceso Sara Ismela Medina Galo con el auto de formal procesamiento, tal y como ocurrió como el diputado Román Villeda, que actualmente tiene un proceso activo. Así ocurre con Sara Ismela Medina Galo. Pero estamos pendientes aquí en la Corte Suprema de Justicia y aquí en los juzgados en materia de corrupción, si me permiten, compañeros, porque también en este circuito en materia de corrupción, en unos minutos llegan los detenidos en los allanamientos de esta mañana y vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en este lugar. Pero esto es lo que acontece en el Poder Judicial. Voy a retornar con ustedes. Nosotros nos mantenemos pendientes junto a mi compañero Cristian. También veo cualquier acontecimiento que acontezca aquí en los juzgados en materia de corrupción, donde estamos a la espera que lleguen las personas involucradas en este caso, nuevo caso de narcopolítica denunciada por la Maxi UFESIC. Ya enviamos algunos movimientos aquí en el circuito en materia de corrupción, miembros de la ATIC, porque entendemos que en unos minutos trasladarán a las personas capturadas de este caso. Compañeros, en materia judicial lo que acontece está ahora al mediodía. Voy con ustedes, Jorge Bonilla. Adelante, estudios. Adelante, estudios.